hola solo para hacer una aclaración respecto a el autismo si es una enfermedad o es una condición hay un post en este momento en mi grupo en donde las mamás están molestando porque se refieren al autismo como una enfermedad hay que educarnos muy bien sobre este tema porque si vemos la ciencia la mayoría de investigadores en la comunidad científica se refieren al autismo como una enfermedad porque porque están encontrando a través de todos estos años de investigación que hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro de las personas con autismo hay alteraciones a nivel ciertas estructuras del cerebro hay alteraciones en cuanto a los neurotransmisores hay una activación de el sistema inmunitario a nivel cerebro hay mucha investigación no solo respecto a anomalías del cerebro sino también anomalías del sistema gastrointestinal y del sistema inmunológico por todos estos motivos es que muchos de ellos la mayoría en la comunidad científica se refieren al autismo como una enfermedad que existen varias anomalías a nivel biológico entonces es aceptable llamarle enfermedad tenga o no tenga una cura sabemos que no existe una cura hasta ahorita porque no se sabe exactamente qué es la causa cuáles son los detonantes de esas anomalías biológicas que se encuentran en el autismo no en todos los casos pero en la mayoría durante ciertos estudios que se han realizado se ha encontrado que sí que existen anomalías entre ellas también algunas infecciones crónicas que no están diagnosticadas si nos basamos en eso es aceptable llamarle al autismo una enfermedad aunque no tenga una cura aunque no se sepa el origen pero entra en una definición de enfermedad pueden ir ahora mismo y checar la definición de enfermedad y podrán encontrar que es válido llamar al autismo una enfermedad gracias 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 Gracias.